Y hoy explicaremos, jerga editorial, que es follow up. Follow up, claro, nosotros lo tenemos integrado, pero hay gente que puede decir, ¿esto qué es? Pues el follow up de las ferias es todo aquello que os expliqué que hacemos en las ferias en cada cita de media hora, apuntar lo que quiere cada uno y enviárselo, pues el enviárselo es el follow up de la feria. O sea, es la parte posterior del trabajo de pre-feria, durante la feria y pos-feria. Que la pos-feria es muy importante realmente también porque, primero, que te entiendas la letra de lo que has escrito. Que muchas veces yo voy tan rápido que digo, ¿y ahora qué le dije? Pero esto a lo mejor solo me pasa a mí, ¿eh? Pero la verdad que esto, pues bueno, entender lo que quiere y lo que busca esa persona y lo que tuve tiempo en media hora de decirle este, este y este título. Y después, lo más importante es también decir, me dijo que buscaba esto, tuve tiempo de explicarle tres, pero es que hay dos más que también le podrían encajar. Por lo tanto, en este follow up que le voy a escribir un mail precioso de que ha sido un encanto verlo, que me ha emocionado, que he estado súper contenta de volver a estar face to face con él y con quien sea del editor, que le dices, oye, hablamos de estos tres, pero claro, en media hora solo hay esto, solo te digo dos cositas más que te encajan perfectamente en lo que me pediste. Y ahí lo dejas caer, lo mandas todo y después toca esperar, toca esperar y son lentos. Este mundo es lento, chicos, o sea, esto ya lo sabemos. Por lo tanto, paciencia. Otra de las cosas que tenemos que tener todos es paciencia. Pero en nuestra agencia, ¿qué intentamos hacer? Pues lo que os explicaba. Pues cualquier noticia que salga de ese libro que hemos mandado, cualquier cosita que podamos inventarnos para decir, oye, pues estamos hablando de dinero y sale una noticia de dinero. Oye, pues si hemos tenido un libro de dinero, ahí que mandamos la noticia, ahí que mandamos la noticia sobre un libro de ansiedad, ahí que mandamos la noticia de si un autor ha ganado un pequeño premio o reconocimiento para esa novela. Todo, todo, todo funciona para poder hacer, pues, reclamaciones de esa lectura, ¿no? Y no paramos, no paramos, es un picar piedra. Yo digo muchas veces que somos mineros, ¿eh? Picar piedra, picar piedra, picar piedra, y eso cuesta y cuesta tiempo. Pero al final, como te conoces con los editores, te los haces tuyos, es muy importante hacerte tuyo a cada editor, ¿eh? Yo ya llevo muchos años, a los ya más viejitos como yo los tengo en el bolsillo, y a las nuevas generaciones me las tengo que currar, ¿eh? Esto es así, pero me las curro, ¿eh? Y cada uno tiene que hacer este trabajo, y es chulo, y es la parte bonita de ser agente, es una de las partes bonitas de ser agente. Y, por tanto, pues, bueno, esa espera es larga, pero cuando vas consiguiendo cositas, vas vendiendo autores, y un autor, cuando se vende a un país, entonces abres la puerta para que los otros que están leyendo, pues, ya tengan... ¡Uy! Los brasileños ya se han despertado, los italianos también, los de Polonia también, pues, bueno, yo, pues, también me lo voy a leer. Y esto, pues, bueno, creas una corriente que, al final, pues, hace que el trabajo internacional, pues, sea como una cadena que vaya aumentando. Esto no pasa con todos los libros, aunque lo intentamos con todos, os lo aseguro, pero hay que esperar el momento, hay que esperar a la persona adecuada, y hay que tener el libro adecuado en el momento perfecto. Por lo tanto, son muchas cosas que tienen que conjugar. Pero, oye, si el camino es largo, y hay paciencia, y sabemos que esto es una carrera de fondo, al final se consiguen las cosas.